Bueno Silvia, la primera pregunta que nos gustaría hacerte y estamos ansiosos de escuchar tu respuesta y es cómo surgió y en qué momento de tu vida en comenzó ese interés sobre la criminología. A ver, yo he probado la criminología, he empezado a gustarme como a todo el mundo por las series policíacas estadounidenses y la primera vez que escuché la palabra criminólogo fue en mente criminales. Yo dije, yo me voy a Estados Unidos a ser del FBI, todo bien, miré hasta las pruebas de acceso y todo y luego ya me di cuenta que había otro tipo de criminología, que la criminología aquí en España que era mucho más traída obviamente a la realidad y dije, jolín, también está bien. Y la palabra criminología como tal y ya de carrera fue como a los 15 años que me dijo un tutor no solo está el FBI, también está aquí en España y ya pues nada, miré la carrera, las asignaturas tal y sí, yo creo que en tercero era eso más o menos. Ya tuve claro que la criminología me gustaba, pero sí que al principio era para ir a la policía. Yo tenía claro que quería resolver crímenes, asesinatos y hasta tercero de carrera o así no cambié de idea. Luego ya ha sido bastante diferente, pero sí, fue todo por las series policíacas. Bueno, sabemos que tienes un máster en prevención criminológica y victimológica. Dirías tú que durante el tiempo que cursaste el grado de criminología en la Universidad de Valencia sentiste cierta atracción sobre la victimología que te llevó a cursar el máster? Justo al revés, es más por la parte criminológica por la que empecé el máster porque me gusta mucho sobre todo la parte de la reinserción, de prisiones y demás. Entonces estudié el máster por esa parte de intervención criminológica de una vez ya sucedido el delito, que luego al final me ha dedicado a todo lo contrario, a la prevención. Pero bueno, en un principio el máster empecé por la parte de intervención criminológica una vez ya sucedido el delito, la reinserción, prisiones y todo eso. La victimología también está bien obviamente, pero la verdad es que a mí me llama más la otra parte del delito en sí, tanto ahora la prevención que me dedicó como también la reinserción y demás, más que la parte de la víctima. La verdad, me gusta más la parte del delincuente. Me gustaría que me comentaras un poco más sobre el proyecto CRIMED en que supongo que seguirás trabajando hasta el día de hoy. Y bueno, por lo que vi, estaba estrechamente relacionado con el concepto básico de lo que es la criminología, que es la intervención y la prevención de las conductas delictivas. Pues cuéntanos un poco más sobre este proyecto. Pues el proyecto surgió, nada más graduarnos, nos graduamos en julio de 2019 y en septiembre, porque yo durante el cuarto de carrera tenía muy claro que me quería dedicar a la criminología, le di muchísimo posado con mis compañeras en plan, vamos a hacer algo, venga, no sé qué. Y justo nos dedicamos, o sea, nos graduamos en julio. Yo en septiembre, como todavía no había encontrado a medicar, me dije, bueno, pues sigo estudiando, voy por el máster y demás. Y justo me dio un mensaje de una compañera, que es Alicia, que justo está haciendo la entrevista ahora con el otro grupo, me llegó un mensaje de que estuve haciendo las prácticas en la policía ese verano y que la policía le dijo por qué no hacéis algún proyecto, era cosa escolar, no sé qué. Y como ya había pasado todo el cuarto de carrera diciendo que quería hacer algo, que se me sumaba al proyecto y dije que por supuesto. Entonces empezamos, mi compañera Alicia, Lucía, que es la otra compañera, y yo. Y dijimos, pues vamos a saber qué hacemos. Y justo como teníamos nada, 22 años, acabamos de acabar. Dijimos, vamos a dedicaros a prevención con la juventud, que al final estamos bastante más cerca y eso, empezamos a investigar problemáticas y demás. Y pues hasta ahora, ya cinco años después, aunque no nos parezca, bueno, los dos primeros años fueron un poco perdidos porque 2020 y 2021 fueron horribles, pero bueno, ya 2022 resurgió. Y sí, hasta ahora. Para ti, ¿qué es ser una criminóloga social? ¿Cuáles son las labores o las principales funciones que desempeña un criminólogo social? Pues la criminología social es como un poco lo más alejado de la criminología, del delito, delincuente y demás. Es como un poco adelantarse a todo eso y trabajar más con la comunidad, más con los problemas más del día a día, más cotidiano, en nuestro caso con la juventud. Y además, pues prevenir ese tipo de conflictos, que no llegue a un delito que debe ser juzgado, sino simplemente intervenir muchísimo antes. Entonces las funciones principales son conocer las problemáticas que afectan, en este caso, a la juventud, que es donde nos centramos, e intentar prevenirla, desarrollar proyectos, impartirlos, también hacemos campañas, trabajos para ayuntamientos. Y se trata de eso, simplemente pues intentar con diferentes estrategias prevenir que las conductas antisociales no se conviertan en delitos. ¿Podrías compartir con nosotros algún momento durante tu trabajo en el que te has sentido verdaderamente orgullosa de lo que estás haciendo? Pues aparte de que te hago preguntarles cuándo podemos ayudarles, pero yo creo que fue sobre todo el primer proyecto de impartir, porque empezamos con la idea a finales de 2019, nos constituimos en 2020, fue feorero, luego yo con Marzo, fue todo un desastre durante dos años. Y después de estar dos años que no podemos hacer nada, no encontramos nada, impartimos nuestro primer proyecto, que fue un proyecto de prevención del consumo de sustancias con niños de centro de menores y centro de acogida. Y fue muy guay poder estar el mes entero con ellos, haciendo el proyecto, y fue nuestro primer proyecto, y estar en contacto con ellos. Y yo creo que ese momento fue como de los más guay, porque es como la primera vez, después de dos años y medio casi, que pudimos materializar un proyecto y ver realmente lo que era estar en contacto con ellos. Y la verdad es que fue muy guay cómo se implicaron y todo. Estuvo muy chulo. ¿Qué dirías tú que es lo mejor ser un criminal? Yo creo que es un poco la cantidad de opciones que tienes, ¿no? En plan, tú puedes decidir qué problemática quieres tratar, a qué nivel de prevención, hasta la reinserción, con qué colectivo quieres trabajar. Está muy guay eso y el hecho de que tienes muchas opciones y que siempre vas a encontrar algo que te guste sobre lo que puedes actuar. Y sobre todo eso, cuando ves que tus actuaciones tienen repercusión, o sea, a lo mejor vamos de un año, estamos en un instituto, volvemos a ver el siguiente y que te sigas reconociendo, ay, pues el año pasado pasó esto, es lo mismo no sé qué, no sé cuánto. O sea, ver como lo que haces tiene resultado, yo creo que es lo mejor, es el primero, luego el hecho de que haces un impacto en la gente y la comunidad. Pasando a la otra cara de la moneda, que para ti, ¿qué es lo peor de ser un crimen? Yo creo que nadie sabe lo que somos, o sea, ni a nivel de cuando vas a ayuntamientos, a institutos, nosotros han dicho de todo, somos psicólogas, profesoras, trabajadoras sociales, nosotros han dicho de todo, y ya simplemente también a nivel fiscal, a nivel legal, nosotras a la hora de constituirnos como una entidad toda, es como, es que no encuentro lo que soy, es como, hay cosas súper extrañas y no hay criminología, no me puedo poner, estamos en un efígrafe como de Hacienda súper extraño porque no está demasiado la criminología, yo creo que es lo más difícil, explicar a la gente qué hacemos y a nivel legal, constituirnos como algo. ¿Con qué otro tipo de profesionales están más relacionados tu labor como criminóloga social? Nosotros, como estamos centradas en la juventud, trabajamos muchísimo con los técnicos de juventud, los centros de juventud, también con psicólogos y con trabajadores sociales, educadores sociales, también trabajamos muchísimo, pero todos esos técnicos y técnicas de juventud es con quien más trabaja, porque al final es que están en contacto con la juventud y cómo puedes llegar a través de los ayuntamientos. ¿Cómo visualizas o imaginas el futuro de las disciplinas con las que trabajas? Yo creo que cada vez se va teniendo más en cuenta y del segundo, bueno, ya, yo veo mucho cambio, yo me gradué hace cinco años y he venido de este laboratorio de criminología, tal, son un montón de cosas que hace cinco años no estaban, entonces, o por ejemplo, este proyecto, es como que me alegra muchísimo ver que sí que se van haciendo cosas y creo que va a seguir evolucionando y que unos años ya va a estar reconocido y va a haber criminólogos y criminólogas en los puestos que realmente nos pertenecen. Entonces, yo creo que la evolución va bastante bien y cada vez se nos reconoce y se ve que somos necesarios. Entonces, yo veo bastante futuro, la verdad, hay esperanza. Y bueno, ya para finalizar la última pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías a una persona que está interesada en entrar en el mundo de la criminología o incluso en el grado de criminología? Yo le diría que lo haga y que vaya con la mente abierta, o sea, que no vaya solo en plan que voy a hacer criminología para luego positar o hacer derecho y dedicarme a ser abogado penalista, sino que realmente vaya con la mente abierta a conocer la criminología como la ciencia que es y las oportunidades que tiene y que realmente investigue que le gusta la criminología y que se lance para adelante. Bueno, Silvia, no nos queda más que agradecerte por el tiempo que nos has dedicado en esta pequeña entrevista y gracias por compartir también tus experiencias laborales con nosotros. Nada.